¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te lo voy a poner aquí, mira, para que tú la puedas soltar en el momento que tú quieras y tengas la mano libre. Bueno amigos, ha cambiado la temperatura drásticamente, de repente me quiero quedar solo acá. Manuel, ¿esto es natural o lo fueron sacando o tuvieron que romper un poquito? Mira, toda la parte del cenote es natural, lo preservamos tal cual como lo encontramos. Más sin embargo, lo que van a ver aquí, esta parte de lo que son las rocas que están ahí acomodadas, posiblemente sea que los primeros pobladores lo hayan usado para protegerse del frío o de algún depredador. Al entrar aquí al cenote, te vas a dar cuenta que aquí está bien la forma para entrar. Eso no lo hicimos nosotros, ya estaba, está natural. Natural posiblemente, pero hay cortes que tal vez el humano lo hizo. Claro. Estamos hablando de los mayas de hace mucho tiempo. Pues sí, o sea, qué mejor casa que algo que ya está hecho y no se va a derrumbar. Exactamente. O sea, hasta ustedes, si vienen un huracán, se meten acá y ya está. Aquí no nos va a pasar nada, aparte está fresco, ¿no? ¡Ay, qué rico! ¡Guau! Sí, mira. Pues la importancia de los cenotes para los mayas, ellos creían su cosmogonía, pensaban que había trece niveles hacia el cielo y luego nueve niveles hacia abajo, que le llamaban el chivalvá, que el inframundo maya, o si lo traduces, chivalvá significa el lugar del miedo. ¡Ay, eso no lo había escuchado! Así es, chivalvá. El lugar del miedo. El lugar del miedo. Pensaban que una vez al morir, tu alma, o lo que llamaban el pichán, pasaba a través de lo que es el inframundo para volver a nacer en la matriz de una persona embarazada. Pero ahí te podías quedar, si no, entonces, ¿por eso le tenían miedo? Ajá, así es. Bueno, le tenían miedo porque se dice que ahí pasabas algunas pruebas que los dioses del chivalvá te ponían. Ajá, así es. Todos los días se aprenden cosas nuevas. Tú vas a identificar un cenote virgen por la parte de arriba, el sedimento que se ve arriba, es por la falta de movimiento o el uso que le dan las personas. En realidad, el cenote está limpio, simplemente que el sedimento se queda porque es menos denso que el agua. El agua tiene una propiedad que es, tiene las moléculas. Calcio. Ajá, exactamente. Entonces, eso es lo que tenemos ahí arriba, el sedimento. Pero sí, sí, noto las estalactitas, tienes razón, están como quebradas. Ajá, mira aquí. Sí, pero mucho. Y no son recientes, mira, ya ves. Ah, qué raro. Ajá, y mira hacia atrás, tienes el camino perfecto para el acceso. ¿Eso estaba hecho? No, esta parte no, pero la parte de arriba sí. Solo lo acomodamos más para nosotros. ¿Listo para pisar el agua, el inframundo maya? Vamos. Sí, nos vamos al miedo. Muy bien amigos, así que es súper recomendado, por supuesto, usar zapatos de agua. Lo mío no son de agua, pero los meto igual al agua. Para que no se lastimen los deditos de los pies, ¿no? No queremos que salgan acá machucados. Ay, está fresquita. No, con este calor, decime la verdad, esto lo tienen para turistas, pero ustedes como locales, ¿cuántas veces realmente vienen aquí a disfrutar de esto hermoso que tienen? Pues cada vez que podemos, lo usamos diario, así que también, sí, sí, lo usamos diario. Con este calor, fíjate que sí lo hemos aprovechado mucho, porque aquí es un lugar muy fresco, como se van a dar cuenta del cambio de temperatura, ¿no? O sea, se haces y yo total. Ajá. ¿Y estas qué son? Son golondrinas, así es. Por eso es que también las aves, aves, ¿no? O sea, buscan con esta temperatura que tenemos allá afuera, vienen a hacer sus nidos. Mira, aquí te oven, vas a encontrar nidos de los que son las golondrinas. Hacen los nidos en la propia... Así es. O sea, como en las cuevitas. Mira, donde se están acomodando, ahí son nidos de golondrinas. Así es. De hecho, es la temporada de aninación de las aves. Sí. En este mes, aquí los hacen. Lo hacen por dos cosas. Pues ya sabemos que está fresco y porque también pueden estar alejados de sus depredadores. Claro. Su principal depredador son las culebras, entonces, pues, no pueden escalar. Ah, las culebras. Así es. Sí. En este cenote también encontramos arcilla o barro. Ajá. Que era lo que usaban los mayas para hacer sus vasijas. Así es. Tendrían que hacer una... Bueno, lo tienen aquí, ¿no? Pero digo, hoy en día tan popular están las tinas de barro, ¿no? Donde se meten con el lodo y... Mira, ahorita vamos a accesar a esta parte. Vamos a tener cuidado con la cabeza y una vez que accesemos... ¿Estás seguro? Ahí está el jaguar. Ahí está el jaguar. Oye, por cierto, ¿no han visto nunca un jaguar acá? Porque es ideal para que tomen agua. Sí, es ideal. De hecho, hemos encontrado huellas de jaguar, pero sabemos que, pues, ellos son animales nocturnos. Entonces, pues, no, no. No hay que venir de noche. ¿Y el tour de noche? El tour de noche lo hacemos y esperemos que sí lo encontremos, porque además no nos ven como sus presas. Sí. Realmente no nos ven como presas. Ellos tienen como presa algo más pequeño. Claro. Yo creo que además se asustan con el ruido y las luces y todo, ¿no? Vamos a accesar, vas a accesar primero y ya vas a tener las estalactitas de arriba. Mira. Chévere. ¿Qué tal? Dentro de la caverna, dentro del inframundo. Y apareció un maya. Mira, aquí vamos a ver unas formaciones. Ah, sí. Las estalactitas. Pues, en toda la que es la península tenemos estalactitas, estalagmitas. Pero mira, cuando una estalactita va creciendo, su primera forma es como un popote. Ajá. Y luego va quedando el sedimento alrededor y se va creando la estalactita. Es la primera vez que veo la estalactita formándose. Sí, es una estalactita bebé. Es el agua. Y cuéntale, sí, cuéntale a la gente lo importante que es cuando vengan a visitar cenotes, ¿no? ¿Por qué no se deben tocar? La importancia es no tocar porque nosotros tenemos naturalmente aceite como en la mano, ¿no? Y el aceite y el agua no se mezclan. Entonces, cuando lo tocas, puedes llegar a tener un bloqueo y eso va a hacer que ya no crezcan. Claro. Así es. Bueno, ahí ven cuánto crece cada tantos años. Sí, no. Crece como 2 centímetros en 70 a 100 años. Pero si ustedes observan alrededor, hay estalactitas que no están creciendo. Por eso no tenemos un número exacto porque cuando vienen las lluvias, hay estalactitas que empiezan a brotar otra vez. Entonces, paran en seca y vuelven a brotar en la temporada de lluvia. Ajá, así es. Bueno, chicos, continuamos. El eco que se siente acá. Ay, pero qué bonita casa. O sea, yo sí viviría en una cueva así. Pero mira, hace muchos años aquí podíamos haber observado alguna cascada de agua. Ajá. ¿Sí? Sí. Todo esto quedó petrificado. Muy bien, Manuel. Hemos llegado como a la cúspide de todo esto. El centro de todo este cenote, ¿no? Casi. Así es. Pues mira, aquí tenemos lo que nosotros creemos que es lo único en la región, el único lugar que tiene un altar maya. Hemos, este, pues investigado acerca de la plataforma y tiene estuco original, el mismo estuco que tiene Tulum, que tiene Chichen Itza. Y lo que vamos a lograr, a ver, aquí mira, lo que parte la columna, si la recorres, y las estalactitas crean como la forma de un árbol. Nosotros pensamos que es la representación del árbol de la ceiba. El árbol de la ceiba para los mayas era el árbol sagrado. Ellos creían que los dioses habían plantado un árbol para separar la tierra, el cielo y el inframundo. Y ellos creían que la ceiba era el eje del mundo, el axis mundi. Para ellos la ceiba era un árbol sagrado. Ahora, toma en cuenta que aquí estamos en un cenote. Un cenote era sagrado para ellos. Entonces esto prácticamente es un punto de conexión para ellos con el cosmos. Ajá, así es el altar. No lo encuentras donde quiera los altares. Los encuentras hasta arriba de una pirámide, porque pues será lo más cercano a sus dioses. En montañas o en cavernas. En cavernas porque recuerda que el agua, se dice que en el agua merodea el dios Chak, el dios de la lluvia para ellos, para los mayas. Ajá, entonces un altar prácticamente es la conexión con sus dioses. Así es. ¿Y ahora lo usan para hacer ceremonias? Lo usamos para hacer ceremonias y lo usamos también por un respeto a lo que ellos tenían aquí. Pensamos que ellos lo usaron por mucho tiempo. Durante el tiempo que ellos lo usaron, tal vez esto no tenía agua, porque para que hagas una plataforma, la base tendría que estar seca. Y por un respeto, pues también hacemos una ofrenda, ¿no? ¿Cuándo se encontró? ¿Qué ponen? Ah, no te preocupes. Ponemos maíz. Para los mayas, ellos dicen que nosotros, que el humano viene del maíz. Entonces, sí, sí, sí. Los humanos vienen del maíz. Hay que comer maíz, chicos. Y ofrendamos también cacao. Cacao para los mayas representó prácticamente una moneda, ¿no? Porque con el cacao hacían la bebida, que era una bebida para los dioses. Entonces, tenían mucho valor para ellos. Y ofrendamos cacao. Ahora, ¿a quién se le ofrenda? Es bien importante. ¿A quién se le ofrenda? Aquí, como estamos en la caverna, puedes hacer ofrenda para dos personas o para dos dioses. Para Chak, que es el de la lluvia, porque estamos en el agua. Estamos en sus terrenos. Y para Xchel, la diosa de la luna. Ajá. La patrona. ¿Ixchel o Xchel? Xchel. Xchel. Y Xchel. Pensé que era la de la fertilidad. Igual, es la de la fertilidad. Así es. La fertilidad y la luna. Ah. Sí, por isla de mujeres. Sí. O sea, están relacionados la fertilidad y la luna. Sí, sí, sí. O sea, hay que tener hijos en la luna llena. Así es. Lo que pasa es que, mira, ellos, los astros, para los mayas, los astros eran como representaciones de sus dioses. Entonces, el sol era su dios máximo, ¿no? Y Zapna. Y luego la luna era Yxchel. Y se dice que ellos eran esposos. Así es. Mira, me encanta siempre aprender algo nuevo. ¿Y tú estudiaste todo esto? Así es. ¿Hace muchos años o hace poco? Pues con el tiempo se va aprendiendo trabajando en este tipo de actividades. ¿Te gusta? Me encanta. Sí, sí, sí. Bueno, eso es que no trabajas un día en tu vida. Así es. Bueno, entonces, si el turista viene aquí, ¿aquí puede tener como alguna limpia o algo? Ajá, la hacemos una limpia, hacemos un ritual. Los mayas también, bueno, ahora snorkeleamos en los cenotes para ellos, pero para ellos tenía un significado. Claro. Para cuando ellos venían, se decía que también era como una purificación el bañarte en un cenote. Sí, yo sí lo creo. Ajá. Entonces, se dice que tenían como baños de pureza. Y también eso se hace, ¿no? Haces tu ofrenda aquí y podemos pasar al baño de pureza en la parte de aquel lado. En la parte que es un poquito más profunda. En la parte que es un poco más profunda, así es. Muy bien, chicos. No se olviden, por favor, de traer sus zapatitos de agua para estar cómodos. Aunque está bastante bien. Te digo que he ido a cenotes donde realmente hay hasta puntas. Ah, sí, sí, sí. Y de repente perdes un dedo. Bueno, ¿me dices que hace unos 40 años que descubrieron este cenote? Ajá. La familia cuando lo descubrió alrededor del cenote había muchas vasijas. También de hecho se encontró jade. Pero como todo lo que pasó en Guatemala, en Chichen Itza y en Chichen Itza también hubo un saqueo, ¿no? De muchas personas. Entonces este cenote no se escapó también de los saqueos. Entonces se perdieron muchas vasijas, mucho jade. Y pues ahorita es lo que tenemos, ¿no? Nosotros hemos encontrado piezas también de vasijas y lo hemos mostrado a arqueólogos profesionales y nos dicen que sí, sí, que sí pertenecieron a los mayas. Ajá. Estamos llegando a la parte que para mí es la más fascinante. Bueno, a ver, todo es fascinante, pero esto no lo he visto en ninguna parte. No obstante, no he visitado tantos cenotes que digamos, pero no creo que sea muy normal encontrar algo así. Miren nada más. ¿Cómo explicamos esto, Manuel? Pues mira, también nosotros buscamos la explicación. Se dice que es una formación geológica, pero bueno, tiene una forma de mesa. Lo que nos han explicado las personas dueñas del lugar, se dice que también los mayas lo usaban, esta parte, para la diosa Ixchel, para ofrendar a la diosa Ixchel. Círculo como la luna, que es la diosa de la fertilidad. Así es. ¿Y puede ser que por ahí haya parido algún bebé ahí, alguien? Ajá, también tienen las creencias que aquí venían a dar a luz las mujeres. Así es. Claro, porque todo esto no estaba con agua hace muchos años. Con agua. De hecho, nosotros pensamos que en el tiempo en el que estaban aquí, toda esta área estaba seca. ¿Qué tal si era una mesa redonda? Ajá, una tal cual, sí, sí, sí. Una mesa redonda. Una mesa redonda donde hacían alguna cosa. Y también esta zona que tenemos aquí, bueno, ahora la movimos un poquito con los pies, pero se ve un poco más atrás, está moldeada. O sea, ¿qué material es ese? Pues es igual de calcita, no es ningún otro mineral, ajá, pero es la forma en que está, pues sí está como si alguien le hubiera, le hubiera dado forma. Exactamente. Bueno, y nos queda una parte más que recién fuimos que, guau, también me saqué de onda porque es como que no puede ser que esto sea natural. Entonces tenemos, ya que ves esto, y esta es la parte profunda, en el pasillo que vas a accesar, al finalizar, como a dos metros más adelante, alguna vez encontraron unas vasijas que se llevaron a estudios. Entonces se cree que esto estaba seco y que las ofrendas que se pusieron ahí eran para la lluvia, para que lloviera. Miren chicos, tenemos más o menos un metro, ¿no? De acá abajo. Por eso te ponen la línea, ¿no? Si te quisieras tirar, pues no puedes, pero sí puedes nadar un poquito si les gusta nadar. Y está sumamente corta. Miren el borde, miren el borde cómo va. Siempre digo que es irónico, ¿no? Porque lo que se hacía anteriormente dura siglos y lo que se hace hoy en día de cemento y bloques pasa un terremoto y se cayó todo. Sí, anteriormente. ¿Esto también es natural? ¿Dónde vamos a accesar? Es un pasillo natural, no fue hecho por nosotros, es algo que ya encontramos así y llega hacia la parte más profunda o la parte donde la caverna se sigue. Recuerda que estamos cerca de lo que es el río subterráneo más largo del mundo, entonces pues el río subterráneo se sigue debajo de las rocas, esta parte sí ya es profunda. Todo esto ya estaba aquí, es un pasillo perfecto. Entonces aquí podríamos decir que podías darte un baño de pureza y luego regresar, así es. Claro, por ahí era como su playita. El lugar donde podían ellos venir a tomarse un baño, pues más espiritual, ¿no? Bueno chicos, seguimos el recorrido y ¡ay! ¡Mira nada más! Los murciélagos. Los murciélagos. Mira, nosotros aquí, te voy a explicar un poquito por qué es súper importante los murciélagos. Ellos son el segundo animal más importante que nos ayuda a hacer la polinización. Las abejitas trabajan en la mañana y los murciélagos trabajan en la noche. También nos ayudan a reforestar la jungla porque son frutales. Entonces, como lo que acabamos de ver, ¿no? Lo que es el zapote. Ellos dispersan las semillas en toda la jungla y nos ayudan a reforestar. También lo usamos como control de pesticida porque se comen los mosquitos, los que al rato no. Quiero más, murciélagos. Por eso, ¿has sentido algún mosquito aquí adentro? Porque pues no viene, porque aquí está su depredador. Y si mira, si tú, si yo voy a iluminar un poquito abajo. Mira los pececitos. ¿Ves que tenemos pececitos? Hay muchos pececitos. Y si volteamos alrededor de nosotros, es solo piedra caliza. Entonces, pues no hay nada de comer para los peces. Y nosotros, pues, protegemos la naturaleza, pero no los alimentamos. ¿Qué comen? Los encargados de alimentarlos son los murciélagos. Ese es el círculo de la vida. Claro, con las sobras. Ajá, lo que cae, estamos hablando desde el popó de murciélago, lo que son las frutas de murciélago, son lo que se comen los pececitos. Sí, también por ahí podemos encontrar que si estuvieras descalza y te quedas un momento, se van a querer comer la piel seca. Ajá, tus pies. Ahora pueden tener un spa, chicos. Un spa, sí. Un espalación gratis por los pececitos. Pero es como está el círculo de la vida. Sí. Para eso, especialmente en las cavernas, que tengan agua, es el cuarto trabajo que hacen los murciélagos. No les tengan miedo, yo soy mucha gente. Ay, no, murciélagos, son ratas voladoras. Pero la verdad que son bien bonitos. Importante para el ecosistema. ¿Están haciendo ruido? Así es. Nunca los he escuchado. Creo que no se deben alumbrar, ¿no? No tanto, sí, no molestarlos porque eso que escuchaste son chillidos de un murciélago. Así es. No jodan, váyanse de acá. Bueno, en este tramo me dices que para los turistas les gusta hacer un momento de silencio. Aquí lo que hacemos es, tenemos una corriente de aire, entonces nos paramos un momento, sentimos la corriente de aire y también escuchamos la naturaleza. O sea, vas a escuchar las golondrinas, los pajaritos de afuera y pues los chillidos de murciélagos. ¿Quieres que lo hagamos? Sí. A ver, vamos a tomar un minutito de silencio. Es un coro. Sí. Porque encima tienes el eco de los dos lados. Ajá, y te entra el sonido. Sí. Y aparte el viento. El viento trae el sonido. ¡Wow! Entonces es un lugar muy sensorial, porque estás tocando el agua, se activa tu sentido por el viento y tu oído por los pájaros. Me imagino esto de noche. Está esmorzo, sí. Esta caverna por acá se va a dividir en dos partes. Tenemos a la izquierda una galería de columnas y a la derecha podemos ver unas fallas geológicas. ¿Por eso le dicen las mil columnas? Las mil columnas, así es. También es importante que lo que estás viendo no lo vas a poder ver en ningún otro cenote, al menos que puedas bucear. Porque todas las columnas en algún otro cenote lo vas a ver la mitad inundado, la mitad afuera, pero no tal cual como la ves en este momento. Sí. Entonces prácticamente es lo que estás viendo si estuvieras buceando en caverna. Me encanta, porque sí, la cantidad de gente que le tiene miedo a las cuevas, porque no saben si va a aparecer algo por ahí. Esto es fantástico. Entonces mira, se dice que hace unos 13 mil años estas cuevas lo usaban como casa. Entonces si tú, si volteas para allá, vas a ver que son como departamentos o como habitaciones que hay. Ajá. Así se encontraban las cavernas secas hace muchos años. Es una representación de lo que había antes. Ajá. Sí. ¿Vivirías? Sí, por supuesto, aparte son frescas. Yo creo que también, ¿no? O sea, te agarrás el aire acondicionado, tenés agua. Tienes agua. ¿Qué más necesitas? ¿Qué más necesitas? Ajá. ¿Eso sí ya has hecho, no? Los tronquitos. Sí, eso ya lo tenemos nosotros para accesar hasta la otra galería. ¿Han contado las columnas? No necesito. Ah, nada más le pusieron mil columnas. Lo que pasa es que el nombre viene de Chichen Itza. En Chichen Itza tienen una parte de columnas que se llama mil columnas. Entonces tomaron esa referencia. Ahora, mira, te voy a mostrar una parte de la galería de columnas. ¡Qué hermoso! Vas a caminar por la parte donde si hubiera una boda maya pasarías como la novia. Sí, como novia. Así es. Miren esto. Hacen muchas bodas aquí, chicos. Así que si les interesa tener algo emblemático del lugar. Y la cantidad de golondrinas. Sí, están muy activas ahorita porque están en el momento de alimentando a sus pequeñitos. Sí. Tenemos estalactitas. Tenemos algunas. Ven para acá. Te voy a mostrar unas estalactitas que todavía están, que también están en formación. Tenemos las estalactitas de arriba que están creciendo y luego aquí se está formando la columna, goteo a goteo. Claro. Tenemos también esta de este lado. Lo mismo, ves, cuando va cayendo la gota, se deposita el sedimento y el agua solo es la que va escurriendo a los lados. Así se van a formar las columnas. Mira, aquí adentro vamos a ver lo que estábamos viendo allá afuera, ¿no? El goteo va creando las columnas, pero cuando se conecta, mira, aquí ya se ve la conexión. Ah, sí. Ajá. Entonces, como ya se conectaron, se sigue creciendo por alrededor. Claro. Algunos mayas dicen que es el beso eterno. De ahí no se van. De ahí no se van, así es. Mira, tenemos esta parte de aquí y la columna que está allá. Guau. Ajá. Los años que debe tener eso. Así es. Entonces, pensamos que en algún momento que este cenote tenía agua, aquí había una cascada. Mira cómo quedó ahí todavía. Y tienes la parte donde tal vez en algún momento ahí había agua, cuando esto todavía estaba, pues, creciendo, ¿no? Ahorita ya, lamentablemente, ya paró de crecer. Mira cómo cambia, ¿por qué cambia ahí el color? La coloración te lo va a dar el árbol, tal vez que esté arriba. Ajá, así es. Puede ser un chacá. Un chacá por el color o un chechen por lo rojo. Ajá. O los animales muertos que están arriba. Me gustó más lo del árbol. Ajá. Es hermoso. Esta parte del cenote, si tú ves, no tiene agua. Mira, es como se explica que la formación que vimos de la mesa, así es como se crea. ¿Ves? Digamos que eso es algo más joven. Es un depósito de arena que como ahí no va a llegar el agua, se va a secar y se va a solidificar. Y el nivel del agua donde está terminando, va a ir creando el cuello que vemos abajo, porque pues el agua todavía es ácida. Entonces, cuando va haciendo la corriente, va a ir creando, le va dando forma a la mesa. Mira, pues aquí tenemos estas galerías. Así como te comentaba, es como se encontró en algún momento todos los cenotes de la Riviera Maya sin agua. Hubo un tiempo que no tenían agua. Sí. Así es. De acuerdo. Los cenotes empezaron a inundarse después de la última glaciación. Sí. Hace 13 mil años. El nivel del agua subió porque los hielos se derritieron, subió un poco, unos 30 metros más, y el agua penetró en las cuevadoras. Miren a las golondrinas. Es hermoso cómo hacen sus propias casitas, pero hechas de barro. El barro creo que tenemos en el piso y encima no siempre las van a poder ver ahorita porque están en el momento de apareamiento. Entonces, es muy bonito cómo sacan la cabecita. Mirenla bien. Bueno, amigos, hemos llegado al fin de este recorrido. Tristemente, la hemos pasado maravillosamente. Yo no puedo creer de que vivo a cinco minutos de esta hermosura. Manuel, muchísimas gracias. No tengo palabras para expresar porque lo que más me encantó es lo natural que lo han mantenido. Entonces, si quieres invitar a nuestros televidentes, adelante. Pues primero, gracias a ti por venir. Pues nada, cuando gusten venir, aquí los esperamos. Es un cenote que se diferencia un poco de los demás porque lo puedes recorrer. De verdad que, aparte, el cenote te transmite mucha paz. Y pues cuando gusten aquí estamos con ellos. Ya son turnos nocturnos también, ¿no? Ajá, ahora estamos comenzando con un nuevo proyecto que es el turno nocturno Chival Bacán, donde nosotros abordamos todo lo que es la mitología maya. Y pues prácticamente en el mejor lugar, ¿no? Y ahí está tú, dando toda la información. Así es. Se sabe todo. Yo creo que vamos a volver a hacer otro documental más largo. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Nos vemos en la próxima. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.